Continuamos recorriendo el país muchachos, hoy nos encontramos en el tianguis textil más grande del occidente de México Así es muchachos, nos encontramos en el tianguis de Tepatitlán Vamos a pasar precios, informes, que venden, como lo venden, de que calidad lo venden Señorita, buenos días Buenos días Buenos días, que es lo que usted vende hoy Este es el reboso de Tepatitlán La podemos bajar para que lo vea Sí, no, señora Este es un reboso Este es un reboso Muy bonito ¿Qué vale este reboso? 100 pesos Sabanitas artesanales, que te cuestan 100 pesos Ah, sabanitas artesanales, ¿cómo son esas? Son hechas a mano A ver, la podemos extender para que la gente lo vea Es una sabanita ¿Esa para qué? ¿Dónde se usa esa? Esta se usa más bien para los niños cuando vas a bautizar Ah, ok O presentar en el templo Tengo cobijas Cobijitas, ¿cuánto valen esas? Pesan 200 pesos 200 pesos Si alguien le quiere comprar a larga distancia, ¿tiene un número en WhatsApp? Ahorita no tenemos, pero si gustan En página, en Facebook ¿Cómo se llama? Se llama Adri Maciel Adri Maciel Ajá, y ahí me pueden encontrar Ah, muy bien Bueno, pues muchas gracias Continuamos por acá por el tianguis testil de Tepatitlán Vamos a llegar por acá para pedir informes de las pijamas Vamos a ver si nos dan Señorita, buenos días Buenos días Estamos pasando los informes que venden Y a cómo lo venden Tenemos pijama fresca Te salen 100 pesos Pijama fresca, 100 pesos ¿De shorts? Tengo de shorts, de pantalón ¿Vale lo mismo short y pantalón? 100 pesos 100 pesos Tengo de este lado la calientita Ajá La calientita te salen 160 160 pesos ¿Y la pijama de hombre? 150 150 Muy bien Tengo como esto De shorts De tirante Ajá Te salen 100 pesos 100 pesos de tirante ¿Qué viene siendo esa, verdad? Y aquí está el Winnie ¿Esta es qué vale? ¿Esta verdecita? ¿Cuál? 100 pesos Bueno, pues llegamos aquí al Que es pijamas de 100 pesos, ¿verdad? Si alguien le quiere comprar a larga distancia Tienen un número WhatsApp Página en Facebook Y en YouTube Claro que sí El número es 378-122-7366 ¿Hacen envíos a toda la república? Sí Muy bien, muchas gracias Continuamos por acá Vamos a seguir Y continuamos aquí en Tepatitlán Muchachos Aquí está el señor ¿Qué es lo que nos vende? Tenemos el cubrecochón Funda para la almohada Almohada ¿Nos puedes dar precio, por favor? Cubrecochón individual 130 ¿130? Matrimonial 150 150 156-180 ¿180? ¿Nos podríamos mostrar más o menos qué es? Cubrecochón de costa Es este Si alguien le quiere comprar a larga distancia ¿Tiene un número, un WhatsApp? Tiene un... Sí, tenemos para enviar a la paquetería Tienen para enviar a toda la república Sí, a toda la república ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Por castores lo mandamos Por castores ¿Pero cómo se comunican con usted? A través del teléfono de WhatsApp A ver, díganos fuerte y claro El teléfono es 378-100-83-83 ¿Cien? ¿Ochenta y tres? ¿Ochenta y tres? ¿Ochenta y tres? Otra vez 83 Muy bien Entonces vendemos cubrecochones Funda para la almohada Funda para almohada ¿Qué vale la funda de la almohada? A 60 el par A 60 el par Y tengo almohadas, pero ahorita se me terminan No, porque se sabe que aquí todo lo que se vende rápido Es porque es bueno y barato Sí Muy bien, hermano, muchas gracias Continuamos Y así es, muchachos Estamos en el siguiente puesto Señora, buenos días Buenos días Señora, ¿qué es lo que vende? ¿Y a cómo es que lo vende? Mire, vengo lo que es el bordado Este, que es el almohadón A 60 pesos 60 pesos A ver, vamos a... Denos precios allá, por favor Este es para las tortillas A ver, díganos, díganos Este es para las almohadas Almohadas, ¿cuánto? 60 pesos 60 pesos ¿Una sola o dos? Es el par El par por 60 pesos Vamos a verla, muchachos Mire qué hermoso bordado tienen por aquí ¿Qué viene siendo? Ah, bordada de máquina Es una infantil Sí De tractor De tractor, muy bien Son para las dos almohadas 60 pesos Muy bien Entonces, además de fundas para almohadas ¿Qué más vende? Tortillero ¿Cuánto el tortillero? 17 pesos 17 pesos 17 pesos la pieza Muy bien Ahorita no vamos a ir a varios ¿De más? Y luego servilleta bordadita a 12 pesitos 12 pesos Está muy barata ¿Qué más vendemos? Y luego vende servilleta de punto de cruz ¿Usted la fabrica? Sí Ah, chino A 42 pesos A 42 pesos No hombre, ni el trabajo que están en hacer Y luego vendemos este funda de punto de cruz a 170 170 170 el par El par Muy bien 340 pesos 340 pesos Ah, y este es para los niños Dioses, ¿verdad? Para niños ¿Cuánto vale? Este, el chico vale 170 120, el dato 220 220, 170 Muy bien Muy bien Bueno Un número de teléfono Donde se puedan comunicar con ustedes Si alguien le quiere comprar a larga distancia Dale el tuyo Ahorita no, dale el tuyo Buenos días Ah, ahorita nos pasan los datos Muy bien ¿Hasta dónde pueden enviar de paquetería, don? Hasta dónde podemos enviar, hijo Donde sea A cualquier parte A Michoacán, Guadalajara, México A todo el país A todo el país Muy bien ¿Qué es lo que más se le vende aquí? Eso es lo que más se le vende Muy bien Muchas gracias A ver, aquí ya color llamada Señora, regálenos su número Si alguien le quiere comprar 378 118 1069 Muy bien Muchas gracias Que pregunten por quién Matilde Velasquez Señora Matilde, muchas gracias Hasta luego Hasta luego, gracias Y llegamos aquí al siguiente puesto Muchachos Aquí venden almohadas Cubre colchones Y fundas Y almohadas Señor, buenos días Buenos días ¿Qué es lo que vende? Aquí tenemos el cubre colchón Almohada Punda Almohadita viajera No, pues ya le acabó Hermano, a ver las almohadas Se miran bien perronas, viejo Sí ¿Cuánto? 80 pesos 80 pesos El par ¿La podemos abrir, por favor? Sí A ver Si alguien te quiere comprar A larga distancia Ah, trae para que se laven la lavadora Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 80 pesos el par ¿Usted lo fabrica? Arregla en su tarjeta Manejamos el precio de mayoreo ¿A partir de cuántas piezas ya es mayoreo? Es mayoreo Muy bien, dice José de Jesús Ponce Sí Teléfono 378-1079-494 Cubre colchones, almohadas y fundas Muy bien, me voy a quedar esta tarjetita por acá Sí, gracias Háganos publicidad y ahí le damos un... No, hombre, no, no, no Aquí, aquí todo es por ayudar nada más Señorita, ¿qué es lo que más se vende aquí en tu puesto? Cubre colchón ¿Cuánto? Ay, pues, no se puede decirle sí Varía un poco A ver, danos de precio, ¿qué es lo que valen? Individual 130, matrimonial 150, queen 165 y king 180 Ok, tenemos... ¿Cuánto es el descuento en mayoreo? 5 pesos por pieza Ok, esas son las fundas Tenemos 60 al par ¿Podemos abrirla? Claro que sí Toda cuenta con su cierre Ajá 60 al par Ah, que está bien buena, eh Está bien rica De mayoreo le sale 55 ¿De cuántas piezas en adelante? De tres pares De tres pares Muy bien, muchas gracias Continuamos Y llegamos al siguiente puesto, muchachos Señorita, buenos días Buenos días ¿Qué es lo que vende, por favor, y a qué precio lo tiene? Tenemos la colcha individual, matrimonial y king size, sola, sencilla, le sale... en el precio le salen 105 de menudeo ¿Cómo? ¿La matrimonial o...? ¿Como una colcha? Una colcha ¿105 pesos? ¿105 pesos? ¿Podrías mostrarnos, por favor, una de 105? Claro que sí Ah, mire, está muy bonita el diseño, el estampado Viene capitonada en hilo de algodón Sí No de plástico Viene amplia Sí, está bien tejida, muchachos, mire Y viene con muy buen pellón, del que no se le desbaraca Ok, para que la meten a la lavadora, ¿verdad? Claro que sí ¿105 pesos? ¿105 pesos? ¿Matrimonial Matrimonial ¿Y de ahí, quinsai, quinsai? Quinsai es individual Y ya si las quieren en colguito, así con su colchita, su funda de almohada y su cortina, también se les hace el fuego ¿Cuánto vale el fuego? En fuego le salen 195 al matrimonial 195, dos fundas de almohada, cortina Cortina y colcha Y colcha, 195 Si alguien le quiere comprar a usted a larga distancia, ¿tiene un número donde se puedan comunicar, una red social? Claro que sí, es número de teléfono, es 378-119-8954 con la señora Yaneth González Reyes Ahí es por WhatsApp, ¿verdad? Es por WhatsApp Y ahí usted le manda el catálogo y todo eso Claro que sí, les envío fotos de estampados y ya se las envía su pedido Muy bien, pues muchas gracias Hasta luego Hasta luego Y continuamos aquí en el Tenguis Estil Muchachos, estamos en el local 32, calle Colcha ¿Así se llaman las calles o callejones? ¿Qué es? Sí, así se llama Muy bien señora, muchas gracias ¿Qué es lo que usted vende? Los vemos caminos Caminos Ah, qué hermoso está ese ¿Cuánto vale? Este de dos metros le sale un 2.30 Dos metros, 230 pesos Muy bien Además, ¿qué otro modelo tiene? El de metro y medio le sale 180 180 Para la mesa Ah, que va abajo del vidrio Sí Muy bien, 130 pesos 160, 180 ¿Qué otra cosa tenemos? Nada más tenemos Bueno, es lo que venden una Ok Los caminos Y esos son los precios Estos son los modelos por acá Cuando alguien le quiera comprar Si le pueden comprar a usted A larga distancia Si alguien le puede pedir a usted Por teléfono, por whatsapp ¿Tiene? Los whatsapp no, pero por teléfono sí ¿Qué número es? Es un 715-40 Ah, pero la Lada 317 378 378 715-40-95 ¿A partir de cuántas piezas Le respeta el precio? De dos para arriba De dos piezas en adelante Puede enviar a toda la República Mexicana ¿Verdad? Ellos pagan el envío Sí Muy bien, señora Muchas gracias En alguna red social En Facebook Para que vean sus modelos Bueno, cuando ellos se comuniquen con ustedes Ahí se pasan los whatsapp Para que también enseñen los modelos Están hermosos 130 pesos, muchachos Hay para que los vean Caminos de 1, 2 y 3 metros ¿Verdad? Muy bien Ah, ya le estoy poniendo uno de más Muchas gracias, señora Pues aquí seguimos, muchachos Por la calle Colcha Y aquí enfrente Donde venden los caminos Está esta señorita Mira, vende Cortinas De 45 pesos Sí, ¿verdad? Es cortina de cocina 45 pesos Y juego de cama matrimonial ¿Cómo es este? Colomigo Trae su sabana de cajón ¿Sabana de cajón? Trae sabana lisa Trae sus dos puntas De almohada Y está con algodón la tela Ok Tenemos también Que viene siendo esta Ajá Para dos mil hilos Sí Y tenemos la mil ochocientos Este de mil ochocientos ¿Qué vale? Te sale Súper económico Aquí está Tres cincuenta La quinsa La quinsa Sí, son diferentes precios Mire, dice cortina de tira Tres por cien Tres por cien Es cortina de tira De la económica Ok Tenemos Si ponecientos cubres Sofa Cuatro treinta ¿De cuántos sillones Son de dos piezas? De tres piezas Son tres piezas Es el uno, dos, tres Ah, es el uno, dos, tres Por cuatrocientos Treinta pesos Ajá Órale Tenemos el edredón Sí En quinsa Lo tenemos en tres veinte El mismo material Este es el edredón Sí Trae sus dos Mira qué rico está Está súper económico Sí, sí, sí Y está De respeto a la tela Sí Al igual cortina De tacto algodón Le salen ciento sesenta Ciento sesenta pesos Nada más vamos a verle la tela Que Del gruesor que está Mira, así Sí cubre Ciento sesenta Y de cuántos metros De anchores Dos cincuenta de ancho Por dos de largo Mmm, está muy bien Está muy bonito Y esa dice Eh, la cortina De tacto algodón También su medida Es dos cincuenta de ancho Por dos de largo Qué es esa La toalla Qué bonito Lo estampado Mira El diseño Que tiene Ciento veinte pesos Ciento veinte Tenemos de diferentes También De Diferentes Cubre colchón Ciento cincuenta pesos Ciento cincuenta El matrimonial Qué días Qué días están aquí Esta es mi tarjeta Qué días están aquí Estamos los jueves Y los domingos Jueves y domingos Seis de la mañana Hasta las tres de la tarde Si alguien le quiere comprar a usted A larga distancia Tiene un número de teléfono Una red social Facebook Whatsapp Youtube Número de teléfono A ver Qué número es Tres setenta y ocho Uno trece Ocho dos seis cuatro Ahí se pueden comunicar con ustedes Y ustedes ya le hacen llegar el catálogo ¿Verdad? Sí Muy bien Y aquí la van a encontrar En la calle Colcha Local Cero cuatro treinta y seis Cero cuatro treinta y seis Señorita Muchas gracias De sus órdenes Continuamos recorriendo El tianguis testín Muchachos Vamos a ver Qué más nos da informes Señora Muchas gracias Está la señora En los caminos Aquí a todo dar Vaneció Buenas Vamos a seguirle aquí Para ver Preguntar por los precios Y continuamos aquí En el tianguis Muchachos El joven Del local Cero cinco catorce De la calle Cobija Hermano Buenos días Buenos días Regálanos tu nombre Antonio Franco Gracias Antonio ¿Qué es lo que vendes Antonio? Pues un poco de todo A ver ¿Qué es lo que más se te vende Aquí en tu local? Pues tenemos sábanas Frazadas Colchas Toallas Precios Por favor Podemos manejar Precios de menú de oro Mayorero Por ejemplo Casadas Desde 110 pesos Esta vale 110 pesos Matrimonial Así es Colchas Desde 200 pesos Matrimonial Sí Coalla infantil Desde 120 Cubresala Capitonal Es el cubresala 1, 2 y 3 ¿Verdad? Así es 3, 2, 1 Para la sala Tenemos la sábana De diferentes precios Hay desde 260 250 El de 250 Es para matrimonial Para 15 años Para 15 años Y matrimonial Para matrimonial En 220 220 Hay frazada de bebé También ¿Nos puedes mostrar una frazada? Para que ellos vean la calidad Ah, mira qué bonita Y aborregada ¿Qué vale ese, Antonio? Este es 110 110 pesos Muy bien Fabricamos todo lo que es cortina ¿Usted lo fabrica? Ah, es el local A ver, pásenos por acá, por favor Todo eso también Pero si alguien tiene un diseño en especial Un color en especial ¿Se puede hacer? Claro, claro Se puede hacer Muy bien Por ejemplo ¿Cuánto es lo que mide de ancho y de largo? Tenemos de varias medidas Hay de 2 metros 2 y medio Y 3 metros de ancho Ok Vamos Las medidas de lo alto También varian de 2 metros 2.30 2.5 1.40 Como esas pequeñas que están ahí Así es ¿Nos puedes decir precios, por favor? Sí, tengo desde 100 pesos ¿Cuál es la de 100 pesos? 100 pesos Ah 140 130 Tengo organzas borbadas También ¿Y esa es la de arriba? Como estas 2.30 y 200 las demás Ah, esa blanquita Esa amarillita ¿Qué bonita está? Esa sí Esa es una hechura cruzada Que se le nombra ¿Cuánto? Esa en 2.90 2.90 3 de ancha 2.30 de larga Ténganse ya De mayor o tratamos mejor Muy bien Muy bien Muy bien Ah, mira todos estos diseños Que tienes por acá Tienes una tarjetita Un número de teléfono A ver Vamos aquí a tu oficina Entonces Si alguien se comunica contigo Aquí con el fabricante Ya tú te puedes Haces envíos a toda la república No tiene un costo extra Castores En medio de Castores O la paquetería que ellos gusten Ok Y ya les podemos mandar Les ponemos de acuerdo Y les mandamos el paquete Muy bien El número con el que se van a comunicar contigo Ya está El número de celulares Es 378 116 1158 O está el de la oficina Que es 378 78 165 41 Muy bien Desde cuántas piezas le puedes vender De una hasta un millón Hasta donde le alcance la bolsa ¿Verdad? Muy bien Muchas gracias Me gustó aquí mucho también La cortina que tiene ella Es diferente ¿Verdad? Muy bien Es muy diferente a la tuya Sí Tiene un diseño muy especial Vamos a pasar aquí Gracias mi hermano Gracias por la información Miren muchachos Este local es muy diferente Tiene un tipo de cortina Pues yo la veo Que es triple ¿Verdad? Dos a los lados Y uno al medio No sé cómo se llama Pero ahorita vamos a preguntar Cortina de cortina ¿Mane? Cortina de cortina ¿Cortina? De cocina Ah Cortina de cocina Es ese Órale ¿Y ese qué vale? 220 220 Cortina de cocina Además de cortina de cocina ¿Qué más venden? Cortina de cocina La que no le pasa la luz ¿Y ese qué vale? 320 320 La que no le pasa la luz Muy bien Muy bien Pues aquí está Yo también Yo sí voy a querer Cortina de cocina Cortina de baño ¿Cuánto es la cortina de baño? 140 pesos 140 Mantel ¿Cuánto es el mantel? 550 Támino de mesa ¿Cuánto? Hay varias medidas Metro, metro y medio y dos ¿Cuánto más o menos? 130 180 80 y dos 120 Órale Están bien bonitos Y tienen buen precio Por acá Bueno Gracias señorita Estamos a la orden Gracias hermano Continuamos por acá Recorriendo el tianguis turístico Oh El tianguis testín Muchachos Bueno pues ahí les dejamos una mirada ¿Qué es lo que venden? ¿A cómo lo venden? ¿De qué calidad lo venden? Y ya les dejamos algunos números de teléfono Por acá Para que vean Y se comuniquen directo con el fabricante ¿Qué hubo? Bueno pues continuamos recorriendo el país Muchachos Espero que les haya gustado Por acá Una miradita al tianguis testín de Tepa Tiflán Precios de fabricantes Estamos a la orden